¿Qué es la jornada de la jornada? De Hernández, que escribe siempre, y dice, bueno, pero ninguno de los cuatro candidatos toca a fondo el tema del capital, lo cual en cierta manera se explica. Ni el gobierno boliviano ha llegado al fondo. Y eso que tiene un pueblo indígena que apoya el 70% y Evo Morales tiene plena autoridad y mayoría en el pueblo. Sin embargo, hay ciertos temas que todavía no se pueden tocar. Entonces, hay que saber que queda mucho por hacer en el futuro. Y si las cosas van como parecieran, aunque todavía no han empezado los bombardeos fuertes, sino que estamos en los prolegómenos, y lograse cambiarse el sistema, al menos en su superestructura, bueno, va a haber más espacio para poder ir creciendo. Y esta escuelita tendría que continuar, seis años, para que sean cientos de miles de jóvenes que vayan teniendo ideas más de fondo. Y no es tan simplemente, es muy difícil ganar unas elecciones y tener mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores, lo cual ya sería un logro importantísimo. Pero no hay que pensarlo que con eso hemos hecho algo definitivo. Hemos hecho un primer paso, pues en sinceridad me he leído el librito entero que ha sacado el candidato último en esta Semana Santa y lo he leído entero. Y bueno, hay propuestas del campo, en la cuestión energética, muchísimas propuestas, pero hay muchos temas que no se tocan. Por ejemplo, no sé, un tema meramente político, da realmente a los obreros representación de ellos y no a los charros. No se usa la palabra ni se toca cómo desvincular a los charros del Estado para permitir a los obreros y al pueblo tener representantes auténticos que apoyarían un proyecto más de fondo y así muchos otros temas. Toda la estructura jurídica del Estado mexicano es neoliberal. Y en el libro del proyecto, muy interesante, que hay que leerlo para dar muchos argumentos a la gente, qué propone cada candidato. Hay tres que son muy nobles y no tienen casi propuestas, sino la que se les va ocurriendo. El de Morena, el candidato, pues ha pensado muchos años el tema y el libro demuestra que tiene muchos temas importantes para el país. Si se lograra hacer lo que dice el libro, estaríamos mucho más adelante en las posibilidades de un cambio más profundo todavía. Un proyecto nacional no es lo mismo que un proyecto de fondo de cambio de estructuras. Y creo que ya un gobierno nacional es muy difícil y sería un éxito lograrlo. defensa de la pura nación, aún con su burguesía y aún con los que se han enriquecido con nombre y apellido los nombres a el candidato, de más de 216 grandes empresas del pueblo mexicano, que era del Estado, que se han privatizado. Puede decir que ya no son del pueblo mexicano, sino de fulano de tal y fulano de tal. Yo ahora en la lista de Forbes, de grandes millonarios, pues hay una buena lista de mexicanos cuya riqueza consiste en habersele dado, así como un regalo, pero no es regalo, es darle algo para que cumpla. Puede decir que apoye a un proyecto, ¿no? Son supermillonarios de grandes empresas del Estado y quieren aún en estos pocos días que queda de aquí a la elección, a ver si pueden todavía cortarle algunos miembros a Pemex y dejarlo así, indemne, casi indefenso, ante el capital internacional. Entonces, son etapas muy importantes que hay que tener una consideración, porque no es todo o nada, sino gris. No es blanco ni negro, sino gris. Yo, un gris más negro o más blanco. Y entonces hay que elegir si el blanco es bueno y el negro es lo malo, lo injusto, elegir un gris lo más blanco que se pueda, pero va a ser gris. Llegar al blanco, uff, va a ser mucho tiempo y hay que, sin embargo, tener claridad. O es decir, logramos esto, es ya muy importante, pero estamos lejos de tener lo que desearíamos. Pero no por eso decir, es un desastre y lo vamos a echar abajo para hacer una revolución donde sea blanco y no gris. No se da el blanco, se va a dar gris, o es decir, una mezcla. Lo nacional no es lo mismo que los cambios de estructuras del neoliberalismo. El neoliberalismo es posible que siga campeando el próximo sexenio, sea quien sea el que votemos. Pero el tema nacional es importante. Y el propio Marx dice, contra un cierto marxismo bastante ortodoxo, hay una relación capital-trabajo. Ahora, después de las clases dadas, puedo decir, la explotación es lograr que el obrero trabaje gratis una parte de su jornada. Y cuidado, no es una partecita. Yo el ejemplo que he dado es, se le paga cinco de salario y da tres de plusvalor. La realidad actual se le paga a uno y se le quita nueve sin pagar. Porque lo que gana un obrero mexicano, comparado con uno norteamericano o alemán, no es nada, es muy poco. Entonces, no crean ustedes que es tan poco el plusvalor que se saca. Es altísimo. Pero esto sería la lucha contra el capital. El capital no se va a dar todavía. Va a ser un acomodarse a las situaciones para poder avanzar en otra oposición. Marx dice, no hay solo dominio del capital sobre el trabajo, sino que hay también dominio de un capital sobre otro capital, que a su vez tiene obreros en otras situaciones. El capital 2 sería Estados Unidos, por ejemplo. Y el obrero norteamericano gana 1.500 dólares por mes o más. Mientras que el capital mexicano es más débil y el obrero gana 250, 200 y algunos tres salarios mínimos que significan 90 dólares por mes. Y entonces, no es lo mismo un obrero mexicano que un obrero norteamericano. El norteamericano está muchísimo mejor que el mexicano. Quiere decir que también aquí hay una inadvertida explotación del obrero mexicano por parte del obrero norteamericano sin darse cuenta. Porque él tiene un salario mayor, puede comprar más cosas. Y ve al pobre mexicano como un pobretón que tiene que pasar la frontera para poder vivir. Lo compadece el obrero norteamericano al mexicano. Quiere decir que también él se está aprovechando de parte de la explotación del obrero periférico. Porque esto es el centro y esto es la periferia. Periferia que es el mundo colonial. Que logró la emancipación a nivel político más o menos, gracias a Hidalgo. Pero ya Santana ya empezó a perder todo y seguimos siendo colonia. Pero sobre todo dependemos desde un punto de vista tecnológico. Es ahí donde nos sacan la ventaja. Y ese es el tema que plantea la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia da por sabido la explotación del capital sobre el trabajo. Y eso es a lo que Marx dedica su tiempo. Pero cree, y algunos muy importantes marxistas también en México, del Partido Comunista y todo, que la competencia entre capitales es un problema burgués. ¿Por qué? Porque el propietario del capital es un burgués. Y el capital del centro es otro burgués, claro. Estos son mucho más millonarios que los nuestros, pero los nuestros también. Entonces dicen, en realidad, la competencia entre capitales es una lucha entre burguesías. No nos interesa eso para la revolución. Pero no es solo de la burguesía, es la explotación de todo un país, de toda una nación. Entonces, esto es una nación y esto es otra nación. Dos. Uno. Esto es México y esto es Estados Unidos. Y entonces, la explotación de un capital sobre otro capital, no es solamente la explotación sobre la burguesía mexicana, sino también la explotación del obrero y de las masas y de los indígenas y de todo el México. Es la relación colonial. Colonial porque se dio desde el siglo XVI, donde Europa de pronto, gracias a España y Portugal primero, después Holanda, después Inglaterra, hizo colonias. Y eso surgió allá en el 1492. No había existido eso en la historia mundial, porque no había historia mundial. Porque Europa era un grupo sitiado por el mundo árabe, y estaba el mundo árabe, el chino, el indostánico, pero no había muchas conexiones. Desde que España llega a América y domina el océano Atlántico, y luego domina el océano Pacífico y el Índico, por los océanos, Europa se hace centro del sistema. Primera vez en la historia, nunca había habido centro en la historia mundial. Piénsenlo. Entonces, ese fenómeno tiene 500 años, no más. 500 años. Y la explotación de esta burguesía, de esta burguesía, es parte de la explotación de un país sobre otro país. Y eso es lo que enunció, pongamos una fecha, porque son las obras más importantes, 1968. Mire qué notable, el movimiento del 68 estudiantil correspondió teóricamente a la definición de la teoría de la dependencia. Teoría de la dependencia que se anunció, primero en Brasil, Cardoso, Teotono dos Santos, que acaba de morir, yo escribí un artículo corto en la jornada sobre Teotono dos Santos, y entonces dice, lo que pasa, que un país explota al otro país. Entonces, los marxistas dijeron, ah, sí, entonces una burguesía explota al otro, burguesía es un problema que le interesa al capitalismo. Pero no se dan cuenta que también le interesa a los obreros, porque los obreros periféricos son explotados, más que los del centro, y es un problema global. Y Marx dice, explícitamente, léanlo en el libro, la contradicción no es sólo del capital con el trabajo, sino del capital con el capital. Y cómo se juega la relación de un capital con otro. Esa es la teoría de la dependencia. Yo, entre otros, dije, esta teoría es válida, y supuse que era marxista. Luego ya lo he estudiado a fondo. El fondo de este librito es mostrar que la teoría de la dependencia es de Marx, ortodoxo, contra el 90% de los marxistas que pensaban que no era de Marx. Entonces, la finalidad de este libro es situar el marxismo desde un país periférico que fue colonial, pero lo sigue siendo, y sobre todo mentalmente. porque el señor Meade, profesor del ITAM, estudió en Estados Unidos, y es un neoliberal convencido, teórico, profesor de neoliberalismo. Entonces, no es cualquier cosa. Ese es un teórico del neoliberalismo. El candidato de Morena no es teórico del tema, no se opone directamente, pero se opone indirectamente. Por ahora no ataca al tigre, pero lo debilita. Entonces, ¿en qué consiste? Y repaso. La teoría de la dependencia. En el mejor de los casos, la teoría de la dependencia se juega cuando un mismo producto es hecho, voy a dar el caso concreto, en Estados Unidos o en México. Esta mesa. Si esta mesa se produce en Estados Unidos y la misma mesa se produce en México. ¿Qué pasa? Ese es el tema. ¿En qué consiste la dependencia? En estricto lenguaje marxista. Y si entendiera esto mucha gente, aún los burgueses, dirían, ¡Ah, pá! Marx me sirve. Hasta el burgués podría decir, Marx me sirve, porque explica cómo un capitalista norteamericano explota un capitalismo mexicano que produce, cuidado, un mismo producto. Y son pocos esos productos, la verdad. Pero es el caso clásico. ¿En qué consiste? Lo que ya he dicho desde la primera clase. Volvamos. Si existe Estados Unidos, existe ahora China también, que antes no consideramos a China para nada, y existe ese producto en México. una mesa se produce en Shanghái, China, y mire, todos los productos, dice, más de en China. Aún los productos norteamericanos. ¿Por qué? La teoría de la dependencia explica por qué se producen los productos norteamericanos en China. Y entonces dice el tonto este Trump, ¡Ah! Lo que pasa es que al producir en China tiene obreros, y ahí tienen salario, y en cambio el obrero norteamericano se quedó sin trabajo. Voy a proteger Estados Unidos, para que ahora los obreros norteamericanos tengan más trabajo. Y entonces le voy a cobrar impuestos al acero y al aluminio que viene de China. A las 24 horas China dijo eso va a significar X cantidad de dinero que la exportación de China en Estados Unidos va China a perder. ¿Qué hizo? Ya. Porque los chinos no se esperan un año, como nuestra burocracia. A las 24 horas le dijeron ¡Sí! Miren, igual cantidad de dinero que ustedes nos cobran por eso, le vamos a cobrar por 128 productos norteamericanos que se importan en China. Van a quedar uno y a uno, igual que antes. porque los chinos ahora van a cobrar más aduana. Y entonces Trump dice ¡Acha! Pensó que los chinos se iban a quedar cruzados como los mexicanos. porque somos, tenemos una burocracia inepta que reacciona al año siguiente. No, no. Los chinos tienen una burocracia de una velocidad extraordinaria porque ya se están poniendo en la punta de nada menos que la tecnología electrónica. Así que tienen los mejores aparatos más que los norteamericanos. Y entonces ya los chinos producen la mesa más barato que los norteamericanos. ¿Por qué? ¡Ja! China tiene 1.300 millones de habitantes. 1.300 millones. México tiene pongamos 1.120 millones. Estados Unidos tiene 300 millones. Vean, los chinos cada año ingresan del campo a las ciudades 30 millones de chinos. Entra toda la clase obrera de México ¡pum! en un año. O es decir, tiene en este momento 700 millones de gente en el campo que van a ingresar en los próximos años a las ciudades para ser obreros. No necesitan pasar la frontera y pasar de México y Estados Unidos para vender barato su salario. Ellos tienen un México dentro el campo y entonces pasan a las ciudades ganan mucho más que en el campo pero son todos chinos. y piensen ustedes las cifras 1300 contra 300 millones norteamericanos son cuatro veces y media más. Tiene un mercado inmenso cuatro veces más con menos salario. ¡Au! Significa que el producto chino pongamos vale ocho y en cambio el norteamericano es diez la misma mesa cuesta más porque hay más salario y el mexicano voy a poner una cifra cualquiera es catorce porque aunque tiene poco salario cuesta mucho la tecnología que hay que comprar en Estados Unidos entonces la misma mesa china cuesta ocho si la hago en Estados Unidos cuesta diez y yo hago mesas mejor las hago en China y las vendo en Estados Unidos en China y en cualquier lado a ocho ¿se entiende? ahora ocho dieciocho veintidós treinta y dos treinta y dos ¿cuál es el precio? dividido tres uno dos seis dos seis el medio el valor medio es dieciséis no, no ¿cómo estoy? me estoy equivocando uno sobran dos seis uno dos veinte sí no dividido tres es tres es uno y el dos cero siete el precio medio es diez cero siete quiere decir que el chino gana dos punto siete el norteamericano gana cero siete y el mexicano que estaba catorce y vale diez pierde tres con tres esto va a dónde va a la China y va a Estados Unidos y ahí es ganancia extraordinaria esto sería como para tomar una pruebita para ver si han entendido el tema la competencia fija el precio y el precio es una media entre el valor de todos los productos simplificando es mucho más el tema más grave más complicado pero lo estoy simplificando entonces lo que pasa es que el mexicano pierde plusvalor pongamos que ganara cinco de plusvalor o es decir que explota cinco de los catorce cinco cinco uno dos tres tuviera cinco de plusvalor pero tiene que compartir tres quiere decir que solo gana dos punto siete el capitalista mexicano como tiene que transferir plusvalor gana dos con cinco aunque el plusvalor sea la ganancia sea todavía dos con siete entonces en qué consiste la dependencia en la transferencia de plusvalor entre los productos en el mercado mundial apunten eso es transferencia de plusvalor en la competencia de un producto en el mercado mundial méxico está entregando siempre plusvalor eeuu como hace para compensar porque tenía cinco de plusvalor pero solamente logró dos con siete cómo recupera el tres con tres que entregó sobre explotando al obrero lo hace trabajar más tiempo y le paga menos y por eso entonces que el obrero trabaja más con poco salario y por eso ya van a ver ustedes no conviene que no haya fronteras porque si no hubiera fronteras entre Estados Unidos y México todos los pobres pasaron a Estados Unidos y se hacía una media entre Estados Unidos y México pero para guardar la diferencia que es el negocio se habla de la globalización del capital pero el trabajo es la parte esencial del capital y ese no se globaliza porque hay que tener pasaporte para pasar la frontera ¿cómo? no se globalizaba sí yo puedo pasar dinero yo puedo pasar el producto lo 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 consigo en Estados Unidos lo 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 ensamblo lo lo organizo en una maquiladora en Ciudad Juárez y lo exporto en Estados Unidos ¿para qué? ese pasaje entre Estados Unidos y México porque allí lo concibo pienso el producto y todo y todo pero lo armo con salario mexicano que es bajo y luego lo exporto a Estados Unidos México México exporta muchísimo ¿qué va a exportar? lo que hace es armar los productos y en vez de pagar 1500 a un obrero dólares por mes paga 250 300 300 entre 1500 y 350 hay 1150 dólares de diferencia ¿a dónde van esos 1150? a Estados Unidos a Estados Unidos que se los ahorró de pagar en Estados Unidos por eso los obreros no tienen trabajo en Estados Unidos porque le conviene tener un mexicano pobre que pagarle en Chicago a un obrero norteamericano 1500 y Trump dice vamos a crear trabajo no ha creado ningún puesto de trabajo porque no hay ninguna compañía que diga sí todos mis obreros van a ser mexicanos norteamericanos van a ver ustedes enseguida el tema de las transnacionales como se juega ahora porque ese es el tema entonces teoría de la dependencia significa transferencia de plusvalor de un capital menos desarrollado a un capital más desarrollado en dos países distintos es decir de México a Estados Unidos este capital es menos desarrollado este capital está más desarrollado ¿qué significa desarrollo? significa el componente tecnológico la tecnología miren qué cosa ¿cuál es la diferencia entre Uber y un taxi de lo nuestro? la tecnología ah pero no hay ninguna máquina ah pero está un programa muy complicado que permite que yo me escriba que dé mi cuenta de banco que tenga una tarjeta habla Uber el chofer que es de Uber recibe el llamado en su celular y va al lugar exacto porque es el más cercano además ya sabe a dónde va le indica el camino y no necesita explicar nada el que lo toma diciendo ah es un barrio de Iztapalapa y es difícil llegar no no se preocupe yo tengo el plano y cuando llega dice usted llegó ah miren si el mejor camino ni lo conocía tan bueno que bien y no pago me lo descuentan de la tarjeta ese sistema es tecnología porque no lo ponen en todos los taxis de la ciudad de México simplemente porque el estado no ha apoyado los taxis haciendo un programa igual todos los taxis de México públicos podrían tener el mismo sistema ¿qué significa? cuatro ingenieros de computación que les hagan el programa y todos los taxis podrían funcionar como Uber pero le hacen la guerra a Uber y no dicen tenemos que hacer el programa y con eso estamos de igual a igual pero ahora somos subdesarrollados tenemos poca tecnología y ellos tienen buena tecnología y no significa una máquina significa una computadora entonces ellos están mucho más avanzados en la tecnología ahora están haciendo robots y nuestros muchachos del IPN en concursos mundiales de estudiantes de ingeniería sacan primer premio en robots y México no hace ni un robot y esos descubrimientos nuestros estudiantes lo usan los alemanes y hacen robots y entonces uno entra a una fábrica y no hay ningún obrero están los robots y hasta ajustan los tornillos y pintan y hacen todos los robots ¿quién inventó eso? ingenieros tecnología entonces para bajar el valor del producto hay que tener tecnología nuestra burguesía es una burguesía incompetente es una burguesía mala mala burguesía porque en vez de crear tecnología y para eso está el IPN la UNAM y las grandes universidades que pueda hacer perforación de petróleo a profundidad que pueda hacer un sistema para los taxis se los compran a los norteamericanos y pagan los royalties al ingeniero norteamericano y el nuestro va en el taxi porque es un pobre taxista sin trabajo y es ingeniero pero tendría que estar trabajando de ingeniero no de taxista entonces sobreexplota el trabajo pero no mejora tecnología eso digo yo si fuera un capitalista digo nuestra tecnología es una tecnología vaga no trabaja bien le interesa meterse su dinero en el banco y ganar por intereses no no mejora Telcel o mejor Teléfonos de México dirigido por Slim tiene algo de iniciativa y mejora un poco su tecnología ¿de dónde viene? Slim es una familia que vino de Líbano ¿y qué son los libaneses? son los fenicios hace 6.000 años los fenicios eran los mejor negociantes de todo el Mediterráneo le enseñaron a los egipcios y le enseñaron a los griegos los libaneses son grandes comerciantes por eso que Slim no está dormido sigue creciendo y compite con la ATT mientras que los nuestros no saben competir porque quieren sacar ganancias pero sin creatividad entonces es por la tecnología que nos liquidan cuando un producto vale demasiado se paga menos al obrero se lo hace trabajar más tiempo se explota el trabajo pero no se aumenta la tecnología ya Marx había dicho el plusvalor absoluto es aumento de explotación del trabajo el plusvalor relativo es disminuir la proporción del salario aumentando la tecnología quiere decir que el Uber trabaja menos y gana más por la tecnología porque llega el llamado y al minuto está en el lugar además si es un extranjero y no sabe nada de México no tiene que estarle preguntando ¿y dónde queda su casa? no porque es notable los taxistas ni usan la guía roja y ni saben usarla entonces si se tiene que ir a un barrio que él no conoce dice a ver explíqueme cómo llegar no pero es que yo estoy llegando a México y no sé dónde queda ah qué problema bueno vamos a ir preguntando la gente entonces miren qué tecnología van preguntando y al fin llegan después de cinco vueltas y le salió más caro eso es es anacrónico eso es mala tecnología mientras que miren qué bueno sería que llega el extranjero o el provinciano a la ciudad de México que tiene siete mil calles y nadie puede conocerlas todas yo voy a tal lugar bien cuánto cuesta tanto listo y lo lleva y llega y todavía como digo llega por un camino que nunca había pensado aunque va todos los días a su casa uff mire me descubrió usted un nuevo camino a la próxima voy a usar el que usted usó bueno eso es la dependencia es transferir valor al capital con mayor tecnología de un país y entonces Marx tiene un concepto significa la media el promedio de tecnología de un país es X X y la media de tecnología de otro país es Z y una es mayor que la otra entonces este país es subdesarrollado en que en la tecnología y la palabra subdesarrollada me decían los marxistas no esa no es de Marx la usa Marx un terreno en Wickelte en alemán usa la palabra subdesarrollo es un capital con poca tecnología y mucha mano de obra pero mano de obra no es especializada tampoco entonces si somos pobres es porque tenemos una pésima burguesía si tuviéramos una burguesía como el sudcoreanos los sudcoreanos tienen una burguesía inteligente porque son chinos y japoneses y desarrollan la cabeza tuvieron una dictadura cerró el país dijo no se compra nada en el extranjero pero se desarrolla nuestra tecnología autos tele toda la electrónica televisión está hasta diez años de la en la industria de Corea del Sur desarrolló su tecnología y cuando la tenía ya a punto abrió las fronteras como el tratado de libre comercio y entonces el capital sudcoreano compitió con el norteamericano y el alemán y funciona y tiene más nivel que Estados Unidos Corea del Sur y era un país subdesarrollado pero ahora está hiperdesarrollado porque usó la idea de proteger al país desarrollar la tecnología y después abrir el señor Carlos Salinas que es un tonto no sabe nada de economía pero se roba todo lo que puede pero eso significa que tiene dinero porque lo ha robado pero no es capaz de hacerlo él abrió las fronteras diciendo ahí vamos a aprender a competir y entonces mire yo siempre digo es como en un ring mire un ring que está un peso máximo y un peso mínimo compitan y aprendan a boxear los dos entonces este tiene 120 kilos y este 50 entonces todo el mundo pagó para ver la pelea y se produce la pelea viene el peso máximo y el peso mínimo le pega un golpe y lo manda a la platea se terminó la competencia ¿cómo cómo va a aprender usted a boxear en tal desigualdad y queriendo aprender en el ring no los coreanos los coreanos eran más inteligentes agarró el peso mínimo no lo hizo pelear lo agarró afuera y le dijo a comer compañero aumente su cuerpo aumente su peso aprenda a boxear y cuando estaba ya a 120 kilos lo puso acá y entonces sí compitió y no fue tan fácil tirarlo a la platea mire que inteligencia el señor Carlos Salinas vamos a pasarse desde el primer mundo de inmediato porque él lo decide ¿qué vamos a pasar? pasamos al quinto mundo y no salimos de ahí porque no se aprende boxeando boxeando se aprende en la escuela de boxeo y si yo tengo un tamaño no lo puedo multiplicar por dos mejor llamo a otro más grande y más pesado para que me represente porque el peso mínimo por más que engorde va a ser gordito pero no va a ser buen boxeador porque está pequeño se dan cuenta de lo que es la competencia y entonces si abrimos las fronteras ahora con los energéticos la Shell y las grandes compañías van a terminar de liquidar a Pemex y entonces nos vamos a quedar sin nada nos van a chupar todo y ese bien del pueblo mexicano son las reformas estructurales ¿de qué? privatizarlo primero entre bastantes del régimen que entran a ser directores de las compañías que se apropian de los restos de Pemex mexicanos pero que cuando puedan lo venderán las acciones porque son malos tecnólogos y no van a mejorar la tecnología del petróleo y sacar el petróleo a 800 metros de profundidad no lo pueden hacer si no han incrementado en el IPN una escuela de ingeniería de petróleo de profundidad y México en 6 años puede tener mil ingenieros para hacer pozos los más profundos de la tierra pero lo que hacen es cerrar la facultad y luego compramos la gasolina y no hemos hecho ningún gasto y una de las promesas es 6 grandes refinerías en el sexenio y no comprar más tecnología gasolina ni plástico ni nada no vender un gramo de petróleo no industrializado esa es la promesa del candidato de Morena vamos a ver que lo hace porque puede hacerlo y si no lo hace vamos a criticarlo no vamos a aplaudir los fracasos se puede hacer porque tenemos tecnología pero hay que tener la voluntad y no en cambio el gran negocio de la élite es entrar con una transnacional pero le dice el 10% para mí entonces venden todo lo que pueden porque ganan miles de millones al bolsillo de la burocracia política y esa es la corrupción no es la pequeña corrupción ni siquiera de Veracruz que se ha robado miles de millones más todos los contratos que se hacen todos cobran el 10% el político que hace el contrato entonces les conviene vender todo pensando en el pueblo que va a hacer pensando en el bolsillo propio no se vende nada más hay que recuperar todo lo que se ha vendido se les ha prometido que no hay cárcel para los sinvergüenzas y bueno puede ser para ganar la elección pero algún día tendremos que hacer las cuentas de la corrupción porque la corrupción ha llevado a la pobreza del país bien eso es la teoría de la dependencia lo he explicado transferencia de plusvalor de un capital global menos desarrollado al capital global más desarrollado México da enorme cantidad de transferencia de valor a Estados Unidos a Alemania a Corea del Sur a China a todos estos países que están más desarrollados los chinos igual que los japoneses después de la guerra no hacen lo que nosotros hacemos primero la corrupción se castiga hasta con el fusilamiento hasta se fusila gente en el partido chino ha muerto gente corrompido y ha habido corrupción y hay pero mucho menos que nosotros y se apuesta a la tecnología ya han desarrollado una tecnología propia que ya está a la altura de Estados Unidos y lo van lentamente superando y entonces el problema futuro va a ser como nos libramos de China quizás en ese momento tengamos que hacer la verdadera alianza con Estados Unidos para defendernos de los chinos mientras tanto los chinos nos sirven para defendernos de Estados Unidos la política consiste un poco en que el enemigo de mi enemigo es mi amigo y pueden cambiar pero nuestras burocracias políticas son amigos de Estados Unidos y tenemos por enemigos los enemigos de Estados Unidos los cuales nos explotan como quieren y no tenemos quien nos defienda porque no es que los enemigos de nuestros enemigos son nuestros amigos sino que los enemigos de nuestros enemigos son también nuestros enemigos y entonces nosotros mismos no tenemos ante quien defendernos pero la verdad es que la transferencia de plusvalor de un capital industrial a otro capital industrial es el 10% o menos del intercambio quiere decir que hay otros mecanismos de extracción de riqueza de un país por parte de otro y entonces eso es la página 175 por primera vez vamos a leer el parágrafo 11.5 o sea que todo el librito tiene parágrafos porque el libro está siendo publicado en inglés y en francés entonces yo puedo referir al libro mismo antes de su publicación y no a las páginas sino los pequeños parágrafos entonces dice 11.5 páginas 175 otros mecanismos de transferencia de plusvalor de la periferia al centro la transferencia de plusvalor de la periferia al centro central esencial es la competencia pero hay otras maneras más lucrativas y mucho más frecuente primera miren si los que compran que son los países más desarrollados Europa y Estados Unidos y ahora la China hacen un pool hacen un acuerdo y dicen por ejemplo el café lo vamos a fijar a tanto y usted ya tiene un bloque de compradores que le fijan a usted el precio de su producto y entonces ellos pueden fijar porque son los únicos compradores no me van a comprar a mí el café en Nigeria o Sudáfrica me lo compro Estados Unidos Francia Inglaterra Estados Unidos porque es una bebida para incentivar la actividad de lujo por lo tanto los únicos que me compran son los países desarrollados ellos hacen un alianza y dicen fíjate al precio y entonces yo tengo que aceptar el precio porque si no me lo como al café entonces lo tengo que vender al precio que yo me fijan transferencia de plusvalor y si me pagan poco pobre campesino porque le pago menos al campesino que es el que lo vende y entonces el campesino dice no puedo vivir porque me cuesta más producirlo que vendérselo a usted entonces deja el campo y se viene a la ciudad el estado tendría que en ese caso apoyar al campo y permitirle por un subsidio que sobreviva mientras que el café vuelve a subir porque si nosotros no le vendemos el café por más que ellos hayan puesto un un contrato de precio si nadie vende su café a ese precio le tiene que bajar y si baja entonces ya el campesino recibe más quiere decir un mecanismo no de la competencia que es lo contrario a la competencia el monopolio nuevo concepto competir es uno compite con el otro en el mercado si con el monopolio es yo impongo un precio al mercado no no compito porque porque soy el único que tiene ese producto entonces los países más desarrollados tienen las máquinas entonces el micrófono que estoy usando el reloj que estoy usando el plástico o mejor la máquina que hace el plástico todas son norteamericanas chinas o alemanas ellos me fijan el precio de las máquinas y yo tengo que comprárselos porque si no me quedo sin poder producir o la produzco yo pero tengo que pagar royalties que significa por producto tanto porque ellos tienen el invento como en la farmacia yo puedo como el doctor Simi hacer un fármaco una pastilla más barata pero como ellos investigan y la descubren cobra muchísimo pero ahora ya por suerte hay una ley que después de ciertos años se libera entonces uno puede producir esa pastilla por mucho menor precio ya la Bayer gran transnacional química ya no tiene el monopolio de ese producto sino que lo puede producir cualquiera entonces monopolio es el que dice mire esto vale 10 no quiere usted comprarlo pues se queda sin producto es que lo necesito me paga 10 no es que no tengo pues se queda sin producto bueno haré el esfuerzo le pago 10 pero entonces se me vale se me vale el valor al otro país el monopolio de los compradores es la verdadera manera como se logra grandes negocios y piense todas las computadoras todos los celulares todo eso son monopolio y entonces pagamos lo que nos fija de precio y tenemos que pagarlo y no hay vuelta hemos indicado que el país con capital más desarrollado o corporaciones de compradores como la United Fruit la United Fruit es la compañía de frutas de Estados Unidos que compra todos los plátanos de Guatemala y Costa Rica y le fija un precio y si usted no quiere venderlo a ese precio bueno como hace la plata y entonces hay que bajar el precio y entonces por ejemplo Arbenz en Guatemala le dijo a la United Fruit miren si ustedes no elevan el precio el pueblo está muy pobre no tenemos mercado interno en Guatemala para lanzar la industria porque la gente no tiene dinero para comprar la producción de Guatemala la manera de aumentar el mercado interno es aumentar los salarios de los obreros pero para eso el plata no tiene que valer más en Estados Unidos eso es comunismo y Arbenz era un capitalista nacionalista que quería la industrialización capitalista de Guatemala pero dijeron que era comunista porque pedía aumento de salario para los obreros de la United Fruit si el obrero en vez de ganar 5 en Guatemala ganaba 10 tenía dinero para comprar un micrófono que se produjera en Guatemala pero si no tiene ese 5 más es un pobre no hay mercado interno la única manera de acumular dinero es vendiendo al extranjero sin mercado interno por eso que en el libro del candidato de Morena dice nos va a interesar más el aumento del mercado interno que la venta al extranjero el neoliberalismo que nos impone ahora el gobierno MIT cuando era ministro de economía es la renta del país se paga con las ventas al extranjero y el mercado interno no importa pero entonces el país no se desarrolla sino que producimos para vender pero hay que primero producir para que el pueblo tenga más bienes y tenga más satisfacciones ese es el proyecto de Lázaro Cárdenas un gobierno nacionalista no de exportaciones sino de aumento de la capacidad de compra del pueblo eso se puede hacer en un sexenio lanzar el campo apoyar el campo con con a la ayuda del estado que se le ha quitado todo apoyo al campo y los campesinos se van a la ciudad como miserables no tienen ni para comprar el mercado interno no anda hay que vender al mercado externo dependemos de lo que vendemos pero los otros hacen un pool una asociación de compradores y nos fijan en el precio entonces perdemos ¿se va entendiendo? un proyecto nacionalista supone vamos a jugarnos por el mercado interno eso supone que todos van a trabajar más van a satisfacer más y van a ser menos pobres y el resto que nos sobre venderemos pero industrializado es decir hay que lanzar industria de gasolina la industria del plástico industria de aceites todo y no vender un gramo de petróleo sino todos industrializados en el país vale cinco veces más en cambio ahora con toda la exportación de petróleo ni compramos la gasolina y la podríamos producir pero la compramos en una destilería o una en Texas que está a 200 kilómetros nuestro y ¿por qué no se hizo en el país? por la traición de la burocracia política que está ligado a la producción de la gasolina en el extranjero porque ahí tiene sus acciones porque les dijo no mire vamos a cerrar nuestras eh producción de de gasolina no es destilería sino refinería vamos a cerrar nuestra destilería venga el 10% y se enriquece nuestro político mire lo que decía Fox distribuidor de Coca-Cola ni siquiera inventor entonces si hubiera inventado por lo menos la Coca-Cola que no sirve para nada por lo menos tendría cierta iniciativa no era distribuidor eso es lo que son nuestros políticos distribuidores de Coca-Cola no sé si advierte la diferencia entre inventar algo que distribuir algo porque el que distribuye está en el nivel comercial y se guarda una parte pero no es capaz de inventar lo que produce quiere decir que es una burguesía de segunda el señor Fox es un burgués de quinta no de segunda de quinta porque en la verdad ni siquiera era el único distribuidor de un producto norteamericano inútil y además que paga royalties en la producción entonces miren todas las cosas que tiene van entendiendo el monopolio supone cuando alguien tiene el dominio del mercado porque es el único que produce todo invento es monopólico durante un tiempo porque es el único que lo tiene el que lo inventó el señor Will Gates inventó la manera básica de trabajar las computadoras era un ingeniero de computación un tipo inteligente era un burgués capaz no de los nuestros y entonces impuso un sistema y como se impuso ya tiene monopolio nadie le puede competir entonces ahora es fue hasta hace poco el mayor millonario de la tierra con 80 mil millones de dólares por año de ganancia ahora le superó otro ¿cómo se llama? el de Amazon Amazon inventó un sistema en que yo puedo pedir un producto directamente por la computadora y no necesito ir al mercado el mercado se ha universalizado porque lo tengo en casa y entonces yo busco el producto que quiero lo tengo le marco lo compro y como el Uber va a mi cuenta y el producto me llega por correo y el hombre tiene ahora 110 mil millones mucho más que Wall Gates pero por lo menos desencuenta inventó algo estúpido obvio que tendría que ser algo que el Estado haga los chinos hacen eso el Estado no es privado por eso le funciona mejor los bancos en China son del Estado no hay capital privado en los bancos entonces hay muchas cosas que los chinos hacen desde el Estado y le sale mucho más barato y le dan más estabilidad y tienen los créditos necesarios otra manera de extraer riqueza es también por el interés en el préstamo de dinero en el año 67 68 se llegó a una superproducción se producía más que lo que el mercado podía comprar mundialmente entonces ¿qué hago yo con el dinero de la venta si no puedo invertirlo en productos porque no hay quien los compre? me sobra dinero hacha mire la ocurrencia vendamos dinero ¿se puede vender el dinero? ¡claro! ¿cómo? haciendo que un tonto o un corrupto me pida un préstamo y entonces tiene que pagar después el interés y eso es el fobaproa la élite cedillo y compañía inútiles que no el director de Pemex durante los últimos 20 años se ha dedicado a quebrar Pemex no ha hecho nada en favor de Pemex Pemex es la quinta posible compañía de petróleo del mundo es una gran y ahora tiene unas reservas un milagro se privatizó una región del Golfo y a la semana siguiente descubrió una reserva fantástica en ese territorio el capital privado norteamericano ¿ustedes creen que se jugaron por ese territorio porque era muy bonita las olas del Golfo? sabían que había petróleo y México también y petróleo también Pemex lo vendieron para privatizar enormes reservas que tiene México ¿por qué? traición a la patria son traidores en otras épocas se los fusilaría fusilaría por traidor a la patria entonces no hubo nada mejor para la burocracia política es decir pido préstamos porque no me alcanza uno de los que primero pidió Martínez de Hoz en los 60's en la Argentina 3 mil millones de dólares en esa época era una cifra tremenda y hubo que empezar a pagar al 12% anual y no se ha terminado de pagar y el gobierno de Cristina hizo todo un juicio y lo iba ganando y lo primero que hizo Macri en Argentina fue aceptar todas las condiciones de los bancos y va a pagar tres veces más la deuda que lo que iba a pagar Cristina Kirchner porque le empezaron a jugar judicialmente y le bajaron completamente la deuda pero Macri rápido lo primero que hizo es aceptar todas las condiciones de las transnacionales y la Argentina vuelve a estar súper endeudada entonces ¿qué es la deuda? es le vendo dinero como no puedo invertirlo en hacer autos porque el mercado del auto está saturado ¿qué hago con los 100 pesos? se lo presto y prestar 100 pesos es vender 100 pesos y ahora usted me va a dar 12 pesos por año por ese préstamo me da más que si hago autos si si lo pongo ese dinero en una industria que necesita inventiva hacer un nuevo producto y capacidad teórica y mercantil de venderlo gano el 4% pero si le presto a usted gano el 12% entonces me conviene más le presto a usted y no tengo nada que hacer más que cobrar el débito México no ha pagado la deuda del Fobaproa ha pagado solo el crédito y tenemos 20 veces más del Fobaproa endeudamos 20 veces más que antes y no hemos pagado un centavo del capital que debemos porque hemos estado pagando los intereses entonces es una transferencia de valor gigantesca todos los años gastamos 12% del presupuesto son miles de millones para pagar intereses eso es un monopolio vendieron el dinero y ahora están sentados los bancos que venga de México el interés y el pueblo mexicano no mueve una manijita y imprime un peso y paga la deuda no tiene que pagarlo en dólares pero para tener el dólar hay que vender productos petróleo azúcar lo que usted quiera o es decir tenemos que pagar satisfactores del pueblo o es decir el pueblo no come pero se paga el interés primero estamos no se habla de la moratoria el candidato Morena dice vamos a cumplir con todas las obligaciones pero todas las obligaciones son monstruosas e injustas es un robo a mano armada porque prestaron ese dinero se los embolsaron la burocracia política pusieron ese dinero en cuentas privadas en Estados Unidos ese negocio completo porque salió del banco y al día siguiente regresó al banco pero ahora tenemos que pagar los intereses de nosotros y la deuda y el que se lo llevó fue el millonario Carlos Salinas y los 40 que lo rodean a él lean la obra del candidato de Morena nombre y apellido de todos los multimillonarios mexicanos que embolsaron los millones y ahora lo sacan del país miren que notable Cedillo nos endeudó para un siglo comprando ayudando a los bancos y nuestra burguesía bancaria no tuvo mejor idea que una vez que recibió ese dinero del pueblo mexicano sin garantías y teniendo que pagar nosotros aunque muramos se los embolsó y lo vendió al capital privado norteamericano y puso su dólar en Estados Unidos que es decir que el FOBAPROA fue dinero norteamericano para recomponer a los bancos que vendieron los bancos al capital privado norteamericano y pusieron sus dólares privados de los mexicanos en Estados Unidos doble negocio primero estamos endeudados segundo todo lo que nos prestaron está en los bancos norteamericanos eso es un latrocinio que a mano armada mucho peor es a mano super armada entonces eso es el robo del cuello blanco señor Meade que él puede no haber robado un peso pero es profesor de economía enseñando esto como si fuera la única economía posible hay que prepararse a la venta y hay que pagar la deuda y enseñan a sus alumnos de economía esas doctrinas suicidas para el pueblo estúpido que creen esas cosas o no digamos estúpido el pobre pueblo que no entiende nada y que vuelve a votar a los mismos por 250 o 300 pesos cuando le compran el voto ¿cómo educar a nuestro pueblo? bueno hay que tener clases como esta para todo el pueblo eso es donde se hace en la escuela primaria en la secundaria en la facultad de economía pero pasó tres gobiernos de izquierda en el distrito federal no se cambió nada de los programas de estudio en la primaria en la secundaria y en la universidad quiere decir que la mentalidad de nuestro pueblo es completamente colonial es una víctima que dice Dios lo quiere que ella sea pobre porque no estudié y no sabe que no estudió porque es un pobre explotado que no pudo estudiar pero echa la culpa a cosas secundarias y desconoce en absoluto las causas de la pobreza que importante en la teoría nos abre los ojos y nos dice ¿cómo puede ser que un pueblo apoye a gobiernos que suicida al propio pueblo? es tremendo y las élites esas ¿dónde está su ventaja? enriquecerse si puede y si no puede es porque es un tonto yo digo piensan algo así como lo siguiente el vivo vive del tonto y el tonto vive mal explotando a un pueblo a su vez enseguecido no ve dicen los griegos y Zeus le puso los dos dedos en el ojo y los ensegueció y luego ya los dominaba como quería entonces nuestro pueblo está enseguecido no ve y después dice somos pobres pero bueno 250 pesos me viene bien así que voy a votar por ese por lo menos voy a una semana a comer un poco mejor y después está a los 350 y 5 días del año viviendo mucho peor él y su familia y se cree muy vivo y es un pobre tonto pero ¿por qué? porque nadie se los intruyó en la escuela no cambiaron los programas de estudio ahí tendrían que haberse hecho mecanismo entonces de extracción de riqueza de un país pobre es la deuda el gobierno está absolutamente endeudado en realidad lo que recoge de impuestos y lo que sacaba antes de Pemex ahora lo contrae como deuda y Estados Unidos feliz porque entonces más deuda para México y México se va enterrando en una deuda de 6 mil billones de dólares que un un pueblo no aguanta pagar el 12 13 por ciento que tendría que estarlo empleando para la educación para la tecnología para salir de la pobreza entonces estamos como una espiral hacia abajo y esto va cada vez peor si no frenamos estará peor un mecanismo sumamente inteligente que juega con todo esto me puede borrar ahora es las transnacionales las transnacionales que son poco a poco las que dominan toda la economía todo y hasta el tratado de libre comercio está dominada por las transnacionales no nos conviene para nada y se está defendiendo a capas y espadas como si fuera un avance nada no han visto ustedes como han desaparecido los supermercados importantes en México igual mark ocupa todo y como uber que es un taxi pues ocupa todo estos son transnacionales va desapareciendo el capital nacional por eso que también ahora romo y los demás dicen grupo monterrey nos están fundiendo ya no marcha esto hay que cambiar a ver si nos salva un poco y el peligro para México está siendo aceptado por aquellos que eran sus enemigos tan tontos como los demás porque creían que el gobierno podía dar la estabilidad no los va empobreciendo los primeros que están liquidados en la propia burguesía porque las transnacionales van ocupando su lugar worldmark por ejemplo uber y coca cola y todo todas las grandes compañías que están apareciendo son fruto del tratado del libre comercio no nos favorece en nada mejor no hubiera pero claro el gobierno tampoco sabría aprovechar esa ventaja de no tener el tratado del libre comercio porque no sabría qué hacer porque al fin el único que apoya el programa del gobierno es Estados Unidos y la Unión Europea que son los que nos explotan y querrían que siguieran en este camino para explotarnos por eso que al menos ese gobierno tiene apoyo exterior y el hombre del año Newsweek pero en México nadie lo conoce es un desastre pero bueno si se ponen mal con Estados Unidos no le queda nada entonces por eso lo pueden hacerlo después lo dicho se entiende perfectamente el tema de las transnacionales las transnacionales cuentan con la frontera o es decir si hay alguien que le interese la frontera y por eso hasta un muro es a las transnacionales entonces Trump en defensa del obrero norteamericano no quiere que venga la competencia del obrero mal pagado mexicano que se vende por bajos salarios en Texas California y ya en todo el país porque Chicago está lleno de latines y Nueva York y ahora en North Carolina en todas partes ya los latinos han crecido son mexicanos entonces querría fortalecer la frontera ¿por qué? ¿por qué a ellos les conviene fortalecer la frontera y a nosotros más bien? no voy a decir ha dicho ahora Trump si ustedes no arreglan y impiden que pase la gente no le vamos a dar estas becas que le estamos dando a 700.000 mexicanos jóvenes el DACA ¿por qué? cree que nosotros tendríamos que hacer la frontera tendríamos que hacer la frontera nosotros si no quisiéramos que los mexicanos salgan pero han visto ustedes que cada mes los mexicanos de Estados Unidos rompen récords de remesas ¿por qué ahora hay más remesas que nunca? porque están temiendo que los echen y entonces pasan más porque ya puede mañana tocarme voy a tener que dejar Estados Unidos y no voy a saber cómo enviar tanto dinero entonces el temor hace que restrinjan aún más sus necesidades en Estados Unidos ahorren más para cuando tengan que volver por la persecución bueno hayan hecho su casita puedan comprar un camión y entonces puedan vivir en México los que ahora están en Estados Unidos pero es la primera principal entrada más que el petróleo y que todo lo que vendemos es lo que los pobres mexicanos están enviando y de manera directa a familias pobres lo cual es el dinero mejor distribuido que existe en México pues si se lo entregara al gobierno no le llegaba nada a la gente entonces por lo menos eso está aguantando la situación pero entonces la frontera ¿en qué consiste el chiste? el chiste consiste en que en una ciudad norteamericana junto a la frontera Los Ángeles está ahí a pocos kilómetros la frontera y ahí está las ciudades que están junto a la frontera ¿por qué la frontera? muy simple por el tema del salario que ya se los he dicho aquí en Los Ángeles gana 1500 dólares pero más y aquí 250 ¿qué tiene que ver el salario? muy importante porque yo agarro todos los componentes de un auto que lo hace la máquina con gran tecnología y pongo ese motor en Ciudad Juárez 10 kilómetros y yo digo siempre ¿para qué? para hacer un poco de turismo por Ciudad Juárez y vuelve a Estados Unidos ¿para qué hacer ese pasaje? porque la parte que gasta más es el ensamblaje es poner el producto para la venta a veces ponerlo dentro de una caja poner el plástico clasificar todo ahí hay mano de obra entonces yo pago 250 no 1500 quiere decir que si aquí usaba 1500 de tecnología y 1500 eran 3000 mientras que aquí tengo 1500 de tecnología y 200 son 1750 vacha este producto el mismo que acá ahora mira la diferencia tiene 1250 más barato entonces cuando el auto está armadito o el paquete está hecho y bien clasificado y hay mucha mano de obra yo lo exporto de nuevo y eso va a entrar en competencia con productos que tienen 3000 de valor mientras que ese tiene 1750 de valor gano 1250 por absorber el salario bajo de México pero si no hubiera frontera enseguida se nivelan los valores y el salario sería 1400 en Estados Unidos y en México y entonces ya no interesaría cruzar la frontera y todos tendrían el mismo valor quiere decir que la frontera está hecha para absorber un bajo salario mexicano y más el mexicano que cruza la frontera se ofrece en bajo salario ¿por qué? porque es ilegal ¿es ilegal? no lo mantienen ilegal para poder explotarlo ¿quién lo mantiene ilegal? el gobierno norteamericano no el capital quiere decir que no pueden regularizar el problema del inmigrante porque entonces el mexicano cobraría 1500 y perdería los 1250 norteamericanos si los hace ilegales entonces ¿quién gana si permanece ilegal? el capital norteamericano lo van a mantener siempre ilegal para pagarle menos no menos no porque sean venidos sean ladrones sean lo que ustedes quieran no lo que pasa es que si entran libremente se tiene que pagar igual que los otros y entonces ya no hay negocio porque todas las frutas todos los productos que hay mucha mano de obra toma mano de obra mexicana que gana menos porque es ilegal y entonces no puede exigir mucho porque si exige mucho el patrón dice te vas y lo pasan de vuelta y no está en situación ilegal entonces miren cómo es la transnacional pone un producto en la periferia y logra menor valor y compite si hace mesas por ejemplo porque también hay transnacionales que hacen productos cotidianos si una transnacional hace productos le cuesta mil setecientos cincuenta un capital mexicano va a pagar doscientos cincuenta de salario pero va a tener que pagar mucho más de la tecnología pero la tiene que comprar Estados Unidos que tiene monopolio quiere decir que no va a pagar mil quinientos sino mil ochocientos si lo sumo son tres mil quinientos y si acá era mil quinientos es tres mil doscientos cincuenta quiere decir que una transnacional de mesas en Estados Unidos tiene perdón capital mexicano que tiene que gastar más en tecnología pero igual en salario produce por tres mil quinientos cincuenta la mesa pero una transnacional de mesas que paga mil quinientos de tecnología pero que paga doscientos cincuenta es mil setecientos cincuenta esta en cambio paga doscientos cincuenta más mil dos mil cincuenta bueno me equivocaba este esta mesa producida por un capital con mucha tecnología y con igual salario lo lo produce por mil setecientos cincuenta este que tiene baja tecnología pero igual salario por dos mil cincuenta que es decir que la competencia entre estos dos productos yo voy a comprar la mesa de la transnacional porque es más barata porque gasta menos tecnología porque es lo que importa como el uber el uber el chofer del taxi se le da un programa que no le cuesta nada pero eso le permite funcionar a menor costo entonces mire lo que pasa tomo el capital con más tecnología pago el mismo salario compito con el capital de la periferia capital medio mexicano y lo líquido es decir el producto norteamericano es menor que el mexicano el precio es un medio sería mil novecientos no sé exactamente piensen ustedes mil novecientos entonces el capital norteamericano tiene ciento cincuenta de ganancia extraordinaria mientras que este entrega ciento cincuenta al otro capital hay transferencia de plus valor de el que hace mesas con tecnología antigua transferencia de valor al que hace la mesa con tecnología renovada quiere decir que la transnacional destruye los capitales nacionales mexicanos pero cuando esa mesa es puesta en Estados Unidos pasa lo contrario porque el producto de la mesa vale tres mil en Estados Unidos pero el capital que hizo la mesa en Ciudad Juárez tiene mil setecientos cincuenta entonces el capital nacional norteamericano hace la mesa por tres mil y en cambio el que la hace en Ciudad Juárez la hace por mil setecientos cincuenta quiere decir que la transnacional destruye cuidado el capital nacional norteamericano de USA es una como en una juego de billar a dos bandas vende más barato ante capital mexicano y liquida al capital mexicano y vende más barato en Estados Unidos y liquida al capital norteamericano que no invirtió en la periferia gana en los dos lados pero necesita la frontera ¿para qué? para que el salario bajo quede en México porque si todos los mexicanos pasan a Estados Unidos se nivela el precio del salario y ya no hay ganancia o es decir que se dice que hay globalización del capital falso hay globalización del capital financiero paso dinero hay globalización del producto paso de Ciudad Juárez a Estados Unidos y exporto el auto pero hay frontera no globalizado para el salario para guardar el bajo salario en la periferia ¿se entiende? y por eso las transnacionales al fin son un enemigo también para el capital nacional norteamericano los que no invierten en la periferia sino que solo producen en Estados Unidos y esto es lo que quiere Trump que solo produzcan en Estados Unidos no pueden el que lo haga va a perder la competencia en Estados Unidos voy a decir que lo que ha propuesto es demagógico pero no es posible de realizar dejo acá y les doy a ustedes ahora la palabra con preguntas a ver ¿quién va a dirigir el debate? los organizadores están todos en reunión no a ver no ah bueno a ver para el uso de la palabra sí para el compañero una sillita sí aquí bueno pregunta doctor ¿por qué las burocracias estilo Corea actúan de esa manera en contraste con las burocracias de acá? ¿qué explica las diferencias si Corea era un país que estaba también en condiciones desfavorables pero al decir usted cerró la frontera y decidieron hacer esto las burocracias coreanas lograron hacer esto ¿qué tienen ellas esas burocracias que no tenemos nosotros? tienen el ejemplo chino que nunca fue colonia China no fue colonia y Japón tampoco y el tercer país que nunca fue colonia fue Tailandia pero este era un país más pequeño Japón y China no fueron colonia ni de Inglaterra ni de Francia sus élites siguen siendo nacionalistas y entonces se defienden y tienen un proyecto nacionalista al menos y además los chinos tienen otras cosas que los coreanos no tienen porque los coreanos son un capitalismo tradicional mientras que los chinos han guardado el socialismo elementos de propiedad social los bancos y la gran política económica interior y externa está en manos del Estado de la burocracia estalinista los rusos destruyeron todo los chinos no pero es una burocracia estalinista no corrompida nacionalista por la tradición china ellos eran el centro del mundo y nunca han sido dominados por nadie entonces eran tienen más sentido nacional no traicionan al país los coreanos no adoptaron el capitalismo ortodoxo pero también son élites que fueron poco tiempo colonia acuérdense francesa Nord Corea y Sud Corea después pasó Estados Unidos y la guerra de Corea y el sur pudo defender el nacionalismo y Estados Unidos no lo destruyó porque necesitaba justamente el sur de Corea para atajar al norte y ahora se ha armado un lío con la bomba atómica en el norte de Corea pero entonces la élite capitalista coreana es nacionalista también la nuestra lo era en la época de Cárdenas si hubiera seguido Cárdenas podríamos ser una Corea pero no fue perdiendo 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 y hoy neoliberalismo transnacional no queda nada de lo que el partido de Cárdenas hizo en los 30 traicionó el PRI todos los principios y se ha transformado en un partido pues sin ninguna ideología hecha por una burocracia absolutamente corrupta y cada uno tira para su lado y se enriquece como puede por eso que ahora con un mero proyecto nacional está uniendo las voluntades de mucha gente hasta de la burguesía porque también la burguesía está hoy siendo hackeada va a desaparecer la burguesía mexicana o se va a transformar en una burguesía dependiente norteamericana ¿no? entonces no ese ese es el tema vamos a a interrumpir esto sí respondí sí gracias acá estaba pidiendo la palabra no no dos preguntas si se puede la primera es cómo sería un mundo o un país en México socialista qué pasaría con la inversión o sea tenemos la experiencia de que al hacerse socialismo se pierde ese espíritu empresarial de la ganancia tal vez infinita esa posibilidad entonces pueden al trabajador pues ahora dueño de una empresa como una cooperativa pues ya tiene como asegurada la vida y no le puede interesar esto les voy a dedicar la última clase a eso porque mi posición es un tanto desconcertante pero es la que ahora se está imponiendo en los grupos intelectuales de punta en África Asia y América Latina y los europeos y norteamericanos están preguntándose a ver y estos que están haciendo ahí porque tenemos ya posiciones propias el gran problema no es ni siquiera el capitalismo y el socialismo es la modernidad eso hablaré la modernidad es la que nos está destruyendo pero al decir eso no he dicho nada porque tengo que explicar qué es la modernidad pero por decirlo pronto la modernidad desde con una ciencia matemática cuantitativa que desprecia la cualidad que piensa en el número destruye la vida la modernidad ha hecho fantásticos descubrimientos científicos y tecnológicos pero está destruyendo las condiciones de las posibilidades de la vida vamos al suicidio colectivo la humanidad va a desaparecer como estamos entonces el proyecto capitalista y el socialista real son modernos el peor lago del mundo más contaminado que existe está en la antigua Unión Soviética no tenían ninguna idea ecológica destruyeron la naturaleza total y dijeron vamos a igualar a Estados Unidos en el año 70 decía Khrushchev no Gorbachev Khrushchev era un proyecto de desarrollo tecnológico y no sabían el peligro de la tecnología entonces en lo que estamos es algo que está más allá del capitalismo y del socialismo real y está más allá de la modernidad voy a hablar de eso y en ese camino el que no sea socialista la propuesta de Morena no me escandaliza para nada porque no debe serlo es largo el tema y va a positar un diálogo puedo hacer la otra voy a decir el tema de ecológico no fue planteado por el socialismo real fue planteado por Marx pero el socialismo real no vio ese tema y no se dio cuenta que la propuesta de desarrollo de la Unión Soviética era destructor o más de la vida que el capitalismo y las burocracias del partido no tenían ninguna idea del problema ecológico y entonces jugaban un juego que iba más rápido al suicidio de la humanidad todavía que el capitalismo entonces tenemos que volver a enfocar cuál es el enemigo principal y ante eso van a ver ustedes la situación de Morena es más importante porque alguno me va a acusar de decir ¿cómo profesor? pero esto no es revolucionario no se va a poner todos los bienes en común entonces ¿cómo usted apoya una cosa así conociendo tanto Marx? conozco mucho Marx y Marx nos dijo nada del socialismo real nada Marx hubiera estado en contra a Marx lo hubieran mandado a Siberia Stalin lo hubiera mandado a Siberia porque hubiera criticado el proyecto Marx porque él tenía una ecología de otra manera lo voy a explicar entonces lo que yo estoy diciendo es algo muy desconcertante para la izquierda también pero este libro es eso está escrito entonces ustedes cuando avance esto más van a leer cosas inesperadas somos una nueva generación mundial lo que se llama la descolonización epistemológica el socialismo real estaba epistemológicamente todavía en la colonialidad estamos más allá y en ese punto un pueblo indígena de Chiapas no es que sea ejemplar porque yo voy a imitar su su tecnología para tejido o hacer sus casas o la comida pero lo que yo voy a a realmente dar importancia a las comunidades tradicionales es que ellos nos ponen en cuestión la vida ellos podrían vivir miles de años y la tierra seguir existiendo en la vida nuestra civilización como está no marcha más de un siglo la temperatura está subiendo y las transnacionales del año 68 las del petróleo sabían que iba a subir la temperatura y no lo dijeron y el señor Trump todavía dice que no tiene nada que ver la temperatura Trump es la epistemología colonial es un mentalmente alienado cree en estas cosas en favor del capital porque para la polémica la polémica es un gran autor ecuatoriano que en México enseñaba que se llama Bolívar Echeverría un gran marxista que es el mejor que ha habido pero él decía hay que superar el capitalismo y permitir que la modernidad continúe y yo digo el capitalismo es solo el sistema económico de la modernidad no se puede eliminar el capitalismo sin la modernidad porque el capitalismo es el sistema de la modernidad entonces no hay que pensar que la modernidad se guerría en un tiempo en que el capitalismo desaparezca ahora el capitalismo nos lleva a la tumba no puede frenar no puede frenar esto es un tren que va hacia abajo hacia el suicidio colectivo y cuando más progreso tengamos peor y más rápido vamos al fin de la humanidad el homo sapiens va a desaparecer como vamos usted no se imagina lo que significa cuatro grados más y se va a lograr mucho más rápido de lo que se piensa el placto de los mares desaparece el alimento la mayoría de la vida empieza a desaparecer la próxima generación va a decir hoy salió el sol ponerse el paraguas anti rayos rojos de la atmósfera el hueco de ozono ha crecido estamos con una temperatura que nos impide ya tener alimento porque los peces ya no tienen como alimentarse y no se imagina usted lo que viene es un hecatombe según los ecologistas pero pero eso todavía no se no se ve políticamente entonces el político debería tomar las grandes decisiones la política es la última esperanza de la humanidad pero los políticos están corrompidos y en manos del capital porque para ser elegido tiene que hacer propaganda para hacer propaganda tiene que tener dinero para tener dinero tiene que venir los grandes capitalistas y darles dinero y entonces tiene que cumplir la finalidad que el gran capital les propone son burocracias a la disposición del capital ¿quién se va desde eso? nadie o cuando empiecen a verse realmente los desastres la humanidad entera va a decir los 20 grandes capitalistas se acabó no es que hay que colgarlos pero les extraer pondremos en común todo eso y tendremos que crear otro sistema que vaya más allá del socialismo porque el socialismo no entendió el problema del género era patriarcal no entendió el problema de la raza era blanco no entendió muchos temas del socialismo entendió el problema económico contra el capital pero no el sistema económico de la modernidad nunca supo lo que era la modernidad y era un proyecto moderno entonces estamos cavando mucho más al fondo y soy un intelectual de ese nivel me nombran en la India en Sudáfrica en todas partes pero porque estamos tratando temas nunca tratados por la humanidad y estamos en la punta mundial del pensamiento crítico yo no tengo que preguntarle a ningún norteamericano y a ningún alemán ni francés ni italiano ni inglés en qué consiste la descolonización epistemológica porque todos son eurocéntricos y todos son colonialistas y entonces yo estoy debajo a criticándolos estamos en una etapa muy interesante de la humanidad y entonces cuando yo voy a Venezuela no hablo del socialismo del siglo XXI no lo critico pero no es la socialismo la solución no es el socialismo del siglo XXI dígame usted ¿qué ministro de Cuba usted ha visto negro? son dos blancos y el 60% de la población es negra hay racismo en Cuba como no va a haber y de todos los ministros ¿cuántas hay mujeres? ninguna está en el pleno patriarcalismo yo digo viva Cuba Fidel es un gran hombre pero no se puede hacer todo al mismo tiempo son patriarcalistas son racistas son eurocéntricos son muchas cosas que hay que superar pero están mejor que nosotros sí es verdad pero no están en lo ideal lo ideal es otra cosa y Marx sí lo indicó van a ver ustedes que extrañamente Marx indicó el tema ecológico pero lo voy a argumentar en su momento pero el socialismo no siguió esa línea siguió una línea eurocéntrica economicista y en la política le falló no fue demócrata no el liberalismo para mí no es demócrata tampoco sino que es un representacionismo falsamente democrático la élite elige los candidatos y el pueblo los confirma cuando el pueblo norteamericano eligió un candidato nunca es la élite y después todos votan y yo voté por tal entonces yo lo nombré usted no lo nombró lo nombró la élite el partido usted nomás que confirmó uno de los que le propusieron eso es representacionismo ¿dónde está la participación? Jefferson dijo mientras que la base el condado no participe socialmente democracia directa la constitución de Norteamérica no tiene sentido y nunca llegó la democracia participativa a la base sino que se quedó a un nivel burocrático entonces soy más radical y el problema de la Unión Soviética es que la élite burocrática se fetichizó y como la nuestra le espalda al pueblo la burocracia soviética dio espalda al pueblo en la Unión Soviética se cayó como un castillo de naipe ni uno salió a la calle a defenderlo ¿por qué? porque no era popular porque no tenía el pueblo tenía el partido pero un partido que se había desconectado con la realidad porque usaba la tecnología occidental y tampoco inventaba tecnología tiró un satélite imitando la tecnología norteamericana cuando debió pasar a la revolución electrónica no pudo y desapareció la Unión Soviética en fin voy a explicar cosas lo mío es bastante más radical por eso puedo votar por Morena que no es tan radical pero porque nadie es radical y el que quiere hacerlo se adelanta la historia y no puede porque la radicalidad viene por la solución del problema ecológico y la humanidad todavía no ha consensuado la gravedad del tema no ha consensuado no sabemos que vamos a la muerte en tres o cuatro generaciones todos porque estamos destruyendo lo que se llama el padrón de la vida la vida ya no tiene capacidad de reciclar los ataques que le estamos haciendo sube la temperatura y no puede disminuirla ya la la tierra necesitó mil quinientos millones de años para crear la atmósfera tengo para crear la atmósfera la atmósfera fue creada por virus y por seres vivos la atmósfera modificó la corteza a la tierra y después apareció la célula y la la evolución y todas las interpelaciones las que le hacía el medio la vida tenía capacidad de resolverlas ahora está agobiada ahora sube la temperatura y ya no la puede bajar ahora un témpano como un país se ha desprendido del polo sur como un país eso disminuye aumenta la temperatura de la tierra para reconstruir para reconstruir las condiciones de la vida en el 1900 vamos a necesitar como 10.000 años 10.000 años si tomamos las medidas y como no parece que las vamos a tomar necesitaríamos cinco millones de años para reconstruir las condiciones del 1900 y como parece que no vamos a tomar esa medida desaparecerá el Homo Sapiens y por eso Walter Benjamin dice el tema no es el progreso sino meter un freno yo decía ¿qué es esto de meter un freno? me parece muy pesimista cuando empecé a entender el tema es que el tren va al abismo hay que meter el freno pero nadie lo mete y no hay quien pueda meterlo porque están todos complicados con el sistema y el capital los tiene agarrados y el capital es la caja de hierro que está matando la vida en la tierra ese capital que he explicado yo ese valor que se valoriza es una cosa no es un sujeto y nos va a matar a todos el socialismo real no descubrió ese tema entonces estamos en revoluciones mucho más profundas y en eso si podemos tener más tiempo para ir de a poquito tomando el aspecto ahora por supuesto todo va a ser más comunitario más que el mismo socialismo real y va a ser participativo y no solo representativo pero articulados los dos nunca hubo una democracia participativa en la tierra todas las democracias modernas son representativas pero hechas de tal manera que no representan nunca al pueblo sino al capital y entonces no hay participación del pueblo estamos ante la vida o la muerte y como son las ocho y cinco y no se para mi nariz vamos a interrumpir por hoy porque estos temas voy a tratarlos con mucho cuidado sin hablar como he hablado con mayor sinceridad hoy porque lo que se escribe hay que tener cuidado pero veremos muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias. Gracias.